Aunque la fuga de cerebros no es crítica en el estado de Veracruz, autoridades educativas pretenden brindar ofertas académicas en todos los subsistemas de enseñanza a fin de mantener a estos estudiantes en su lugar de origen. En este sentido, el rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Ometosli Méndez Ramírez, afirmó que de esta manera también se puede crear una economía local que les permita a estos jóvenes poder desarrollarse profesionalmente. Uno de los objetivos primarios es evitar la fuga de cerebros, es evitar la migración a las grandes ciudades cuando podemos generar nuestra propia economía y formar la propia economía local en cada entorno de los municipios del estado de Veracruz. Méndez Ramírez destacó que para lograrlo se necesitan dar a conocer las instituciones académicas y escolares donde los alumnos puedan estudiar desde su nivel secundaria hasta su carrera profesional. De ahí la organización que se está realizando para llevar a cabo la segunda edición de la Expo Feria Educativa 2023. A realizar la segunda Expo Feria Educativa. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en San Andrés Tuxtla. Ahora nos toca estar en la organización con todos los subsistemas hermanos de BAEV, TOBAEV, CECIPEV, en fin, todos los subsistemas que tenemos en el estado de Veracruz para llevar a cabo la segunda Expo Feria Educativa que ahora es la subsede Tuxtla. El funcionario afirmó que los resultados que se han obtenido en estos eventos van al alza, toda vez de que cada día hay más afluencia de estudiantes y en esta edición que se realizará el próximo 20 de abril en la Escuela Secundaria de Bachilleres Manuel Cetello de Tuxpan se espera la presencia de alrededor de 5 mil estudiantes. Más noticias, José Ramón Ayala. Gracias por ver el video.